Ay, chamán, qué gran sorpresa La que nos dispensa en Chihuahua Siendo tú el más jovencito Lideraste la manada Ay, qué sueños tan bonitos En esa carrera acabas Yo casi nunca había visto El nivel que ahí se corría Eran cinco los caballos Que cualquiera las podía Por supuesto finalistas Al premio de la vijina Voy a cantarles la historia Muy pequeña, grandes rasgos Qué bonitos los caballos Que se ganan los aplausos Cómo fueron esos cinco Que venían de los estados De Tamaulipán, ya sabes Entraron dos alazanes El dragón que era muy bueno Y el superman imparable Le había ganado al payaso El más grande de los grandes Y nos vamos otra vez Hasta Rubio, Chihuahua, mi compa De Chihuahua, entre el conjuro Un tornillo muy bonito El chamán, un moromiento Que en Zaltebo estaba invicto Nos faltaba el hechicero Un colorado retinto Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los craderos más finos De los moro y los atalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Que era entre zaino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepac Arispe y en Moctezuma A el alazán más ligero De los caballos de Osuna Ganó por todo el país Y la Unión Americana A regresar a Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos De mente conocedora El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Seguís Corte De las fases Seguís Podrja Festival Ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un 13 de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Hoy me ascienda a los cafomos Contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventana Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba vaga Suena el edición Suena el edición Suena el edición Suena el edición Cuatro Nació en un laboratorio En tierras americanas Suena el edición Suena el edición Questa Un Creed Gracias por ver el video.